Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Prácticamente en Casa. Mi nombre es Marbella. Gracias por estar aquí. El día de hoy estoy aquí con ustedes de nuevo porque les voy a estar haciendo un haul de ropa de SHEIN, ropa básica. Y les voy a estar mostrando lo que pedí versus a lo que recibí. Pues bueno, este video es patrocinado por SHEIN. Muchísimas gracias a SHEIN por patrocinar este video. Pero ya saben que SHEIN no solamente tiene ropa, sino que también tiene decoración para el hogar, electrodomésticos, belleza, cosas para tus mascotas, para hacer manualidades. Tiene muchísimas cosas más, ropa deportiva. Bueno, en fin, aquí abajito en la cajita de descripción les voy a estar dejando el link de ellos. Y también les voy a estar dejando un cupón de descuento para que se ahorren un dinerito extra. Pues bueno, vamos a comenzar con este video. Yo aquí tengo ya mi café porque aquí en mi casa está muy helado. No sé por qué. Yo creo porque los días han estado un poquito nublados. Pero bueno, vamos a comenzar con este video. Agarren su cafecito. Y pues bueno, después de ver mi video, pasen a ver la tiendita de SHEIN. Y sé que van a encontrar algo ahí que les va a gustar muchísimo. Pues bueno, vamos a comenzar con el video. La primera prenda que yo les voy a estar mostrando es un bodysuit que es en color negro. La tela es de algodón y la tela no es muy delgadita que digamos. Se siente de muy buena calidad. Es de cuello de tortuga y tiene solamente una manga. Y de este lado es sin manga. Está muy bonito. Y ya ustedes van a ver cómo se me ve aquí en pantalla. Aquí al lado voy a estar mostrándoles cómo es que se me ve. Me gustó mucho. La verdad, como les digo, es un bodysuit. Se abrocha de acá abajito. Y está suficientemente largo porque hay veces que los bodysuits salen muy cortitos de acá. De donde se abotona. Y a veces como que sientes el atrás que se te anda todo metiendo. Entonces me gustó muchísimo y la calidad es muy buena. La siguiente prenda que les voy a estar mostrando es esta playerita. Es algo muy básico en color adnude. La tela es delgadita, pero tampoco es muy transparente. Me gusta porque es de tirante. Se me hace perfecta para este verano. Y el color, como ya les dije, la talla de toda esta ropa que yo estuve pidiendo es en talla mediana. Para que se dé una idea de las tallas que yo estoy pidiendo por el momento. Ustedes saben que estoy así como que mi peso subo y bajo. Pero ahorita estoy en una talla mediana. Así que esta vez son tallas medianas. Si ustedes quieren para que se den una idea de más o menos si son así de mi cuerpo. Pero hay veces que si pido tallas grandes o extra grandes dependiendo a la tela. O dependiendo que tipo de ropa me gusta usar. Pero bueno, ya ustedes van a ver aquí en pantalla como es que se me ve. La siguiente prenda es otro básico de Shein In. Es una playera simplemente básica en color negro. También es de tirantes. La tela es muy suavecita. La tela es de algodón. Esta está delgadita. Muy delgadita. Pudiera, ligerita. Se siente súper ligera. Perfecta para esta temporada de verano. Y es en talla mediana. Aquí pueden ver. La siguiente prenda que les voy a mostrar es una blusa en color rojo. Está muy bonita. Esta blusa cae bajo los hombros y es de manga larga. La tela es de algodón. La tela es también muy ligerita. No es tela gruesa para que lo tengan en cuenta. Y me gustó muchísimo como se me ve. Ya ustedes van a ver aquí en pantalla como es que se me ve. La siguiente prenda les voy a estar mostrando son estos pantalones. Como les digo, toda esta ropa que yo les estoy mostrando es en talla mediana. Y el color es un color café muy bonito. Aquí en pantalla se ve un café clarito, pero es un cafecito un poquito más fuerte. Y me gusta mucho. En la parte de arriba tiene elástico. En la parte de abajo están así entubados. Y la tela es suavecita. No es una tela gruesa. Creo que para este verano también se pueden usar si quieres andar un poco cómoda. Ya saben que a veces en casa queremos andar un poco más cómodos a la hora de la limpieza. Y me gustó mucho porque esta tela es súper, súper suavecita. Otra de las prendas que les quiero estar mostrando, les voy a estar mostrando otro pantalón. Pero este es acampanado. Se están usando muchísimo este tipo de pantalones. La verdad, dije, bueno, voy a probar. Quiero ver si se me ven como a las modelos. Pero dudo que se me vean así. Pero pues bueno, vamos a ver cómo es que se me ve. Este sí que no me lo he probado. La tela es de algodón. La tela es también delgadita. No es muy gruesa. Para que lo tengan en cuenta. Pueden usarlo también para verano. Y también es un color café muy bonito. Así como lo ven en pantalla, así es como se ve. Y me gustó mucho porque estos colores ahorita son como que mis colores favoritos. No sé por qué estoy mucho entre los colores marrones, cafeses. Y estoy como que obsesionada con esos colores. No lo sé. No sé qué me pasa, pero yo soy así de ese tipo de persona que me gusta cambiar de ropa. Antes usaba mucho negro y ahora estoy así como que con los cafés, los marrones y todo eso. Pero bueno, aún sigo con los negros. Porque ahorita les voy a estar mostrando este jumpsuit que es en color negro. Que la verdad nunca he estado pidiendo algo así, pero este es un jumpsuit, como ustedes pueden ver. Y es entubado, no es acampanado. Ustedes van a ver en pantalla cómo es que se me ve. La tela es como de licra, como de esta tela para hacer ejercicio, pero un poco más delgadita. No es muy gruesa, como ustedes pueden ver. Así es como se ve. Y es de manga larga. Y pues, este tipo de jumpsuit lo puedes estilizar de diferentes maneras. Te lo puedes poner simplemente solo. O puedes ponerte algo encima, como un camisón, unos tenis. No sé. Se va a ver muy bonito. Ya ustedes van a ver aquí en pantalla cómo es que se me ve. Creo que la luz me está traicionando un poquito, aparte de que está nublado. Así que, mil disculpas, muchachas. Pero estos días han estado muy nublados y no tengo la mejor luz. Así que solamente la única luz buena que tengo es el aro de luz que estoy utilizando. Pero aún así, me traiciona. Bueno, les voy a enseñar un set. Este es un set de licra. Es algo muy básico. No es para hacer ejercicio, pero lo puedes utilizar como para hacer ejercicio. Estos son los shorts. Es en color gris. Es un color gris con tirándole un poquito al azul. No sé. Se ve muy bonito. Y es en talla mediano. Y viene con su top. Este es el top. Lo puedes poner, como te digo, con un camisón encima. Hay muchas maneras de estilizar cómo poner este tipo de outfits. El siguiente outfit que les voy a estar mostrando también es un set. Este es un set. También es de licra. Este lo puedes utilizar también como un outfit del día. O simplemente también lo puedes utilizar como para hacer ejercicio. Es de licra. Es de licra. La licra se siente de muy buena calidad. Lo puedes notar aquí en pantalla. Estira muy bien. Y el top es este. Déjaselos. Voy a mostrar. El top está divino. Me encanta el top. Se ve muy bonito. Es de manga larga. Tiene su cierre aquí. Este te lo puedes también poner con unos jeans. Si no te lo quieres poner con el pantalón. Hay muchas maneras de cómo combinar tu ropa con otras prendas. Ya sea con jeans, con algo más básico. Pero bueno, yo aquí en pantalla les voy a estar mostrando. Les voy a estar poniendo lo que es la foto de cómo es que se me ve. Porque ustedes saben, pues, no sé cómo se me vaya a ver. La siguiente prenda que les voy a estar mostrando es este hermoso vestido en color blanco. La tela es de algodón. La tela está súper suavecita y la tela es un poquito gruesa. De hecho, ya lo manché un poquito de maquillaje a la hora de medírmelo. Pero no importa. Se puede remover. Está muy bonito. Este tipo de vestidos lo puedes utilizar con tenis, ya sea con sandalias. También te puedes poner algo encima. Si no te gusta usarlo de esta manera con solamente el vestido. Pero así es como se ve. Obviamente aquí en pantalla no lo van a poder ver hasta que ustedes vean aquí cómo es que se me ve. Porque mostrándoselos así como que no se nota muy bien. Pero aquí en pantalla les voy a estar dejando una imagen de cómo es que se me ve. Cómo lo voy a estar estilizando para que ustedes también se den así como que ideas. La siguiente prenda es esta camisa de rayas en color azul y blanco. Es de botones. En la parte de aquí, en los dos lados, trae sus bolsas. Me gustó muchísimo. La tela es como de lino. Perfecto para este verano. Es un básico simplemente sencillo que lo puedes estilizar con unos jeans, con unos shorts. Muy bonita la tela, muy fresca. Me encanta usar lino en esta temporada de verano. Siento que es una tela perfecta, fresca, que no te acaloriza mucho. Y la tela, la verdad, me gustó muchísimo. Como les digo, tiene sus botones blancos. Y puedes estilizarla de muchas maneras, incluyendo este camisón. Te lo puedes poner con el vestido blanco que les acabo de mostrar. Hay muchas maneras de cómo estilizar este tipo de playeras. Y esta la pedí en talla mediana. Me hubiera gustado pedirla en talla large porque una talla más grande. Puedes hacer diferentes outfits con este. Te lo puedes hacer un nudo. Puedes cambiarla de diferentes maneras. Pero bueno, yo me conformo con tener esta y se la recomiendo muchísimo. Me gustó bastante esta. La siguiente prenda que les voy a estar mostrando es este hermoso glazer que es en crop top. Me gustó muchísimo. La tela es de muy buena calidad. Se siente fresca. No es una tela, así que ustedes digan, muy, muy gruesa. Pero tampoco es muy delgadita. Está la tela suavecita. Tiene aquí su botón en medio. Puedes ponértelo con o sin el botón. Así que y en la parte de acá tiene, en estos lados tiene como aparenta que son bolsas. Pero en realidad no son bolsas. Simplemente están ahí para aparentar. Pero me gustó muchísimo y es en talla mediana. Yo lo pedí porque lo quiero combinar. Ahorita les voy a estar mostrando más adelante cómo pueden combinar este tipo de outfits. Te lo puedes poner solo o te puedes poner algo abajo. Hay muchas maneras de combinarlos. Y yo quedé fascinada con este. Está precioso. Se los súper recomiendo. 100% recomendados. La siguiente prenda que les voy a estar mostrando es este hermoso bodysuit. Este tipo de blusas, este tipo de bodysuit, como ustedes pueden ver, es de encaje. Estos se están usando muchísimo. Hay muchas maneras de estilizarlo. Te lo puedes poner simplemente así solo, con unos jeans, con una falda. Y te puedes poner así como encima un blazer. La verdad me gustó mucho. Quisiera que lo vieran. Creo que aquí en pantalla no hace justicia lo que yo estoy viendo. Este es en talla mediana y de verdad que sé. Lo súper recomiendo. Discúlpenme si digo súper. Creo que esa es mi palabra. Está muy bonito. Me doy cuenta que digo mucho esa palabra. Está súper bonito. Pero, de verdad, está súper bonito. Me gustó muchísimo. Se los súper recomiendo. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Es uno de mis favoritos. Ah, estoy loca por estilizarlo, ponérmelo con jeans, con un blazer. No, 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 no. Se va a ver espectacular. No sé si lo tengan en otro color, pero si lo tienen en blanco, obviamente que lo voy a estar pidiendo en color blanco. Bueno, ya vamos llegando al final de este video. Y por último, les voy a estar enseñando mi prenda favorita. Bueno, más bien las últimas prendas que yo les acabo de mostrar son mis favoritas. Siempre muestro lo mejor al último. Bueno, es esta falda que es de la marca Modes. Modes es una marca. Ustedes saben que Shein colabora con otras marcas y Modes es una de mis favoritas. Los precios de esta marca Modes, los precios sí son un poquito elevados, pero la calidad de la tela, de los diseños que ellos hacen, están divinos. Por lo menos a mí en lo personal, a mí me encantan y se los súper recomiendo. Ahora les voy a estar mostrando esta falda. Miren qué belleza de esta falda. Esta falda es satinada, pero miren qué belleza de falda. O sea, miren el encaje que tiene esta falda. Miren el detalle que tiene. Tiene aquí esta abridura cortada, no sé cómo la quieran llamar. Y yo la pedí en talla large pensando que iba a salir un poco reducida, pero me quedó un poquito grande, pero nada del otro mundo que no se pueda arreglar. No importa que me quede grande o vuelvo a pedir una en mediana, pero la calidad de esta falda está divina, divina, divina. Miren qué belleza. Yo estoy enamorada de esta falda. La puedes combinar con esta, no. Yo ahorita se las voy a mostrar para que ustedes vean cómo es que se ve y con el blazer encima, no. Va a quedar hermoso. Un outfit muy bonito. Yo sé que este no es muy casual, pero es elegante. Si te gusta lo elegante, tienes que comprar esta falda. Está divina. Es de esas faldas que les dicen pencil skirt, faldas de lápiz, punta de lápiz. Yo no sé cómo se dice, pero está divina. Me encantó. Se la recomiendo. Se lo recomiendo. Bueno, después de emocionarme muchísimo con todas estas prendas, creo que ya hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias, Sashi Inn, por patrocinar este video. Gracias. Recuerden que aquí en la cajita les voy a estar dejando un cupón de descuento y también les voy a estar dejando todos los links directos por si te gusta alguna de estas prendas. Muchísimas gracias y nos vemos. Hasta la próxima. Bye. 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 Bye.